¡Ay! Me has dejado su suspiro esta noche, mujer. ¿A dónde ya pará? ¡Étale! ¡Ay! Me has dejado su suspiro esta noche, mujer. Yo que revinte el olor jamás viví, cosa tan buena. ¡Ay! Me has dejado su suspiro esta noche, mujer. ¡Ay! Me has dejado su suspiro esta noche, mujer. ¡Ay! Me has dejado su suspiro esta noche, mujer. ¡Ay! Me has dejado su suspiro esta noche, mujer. ¡Ay! Me has dejado su suspiro esta noche, mujer. ¡Ay! Me has dejado su suspiro esta noche, mujer. ¡Ay! Me has dejado su suspiro esta noche. Perdóname en vos, que pase amor, y yo no soy normal, sabés tampoco, porque al parecer sos medio rara, no quiero terminar. No pienso quedarme otra vez sin hablar, que tiene de malo perder la razón, hubo, lo hago bien. Estoy en tus manos, no quiero salir, te pido que aprietes, me vas a sentir, no hace mal. Si quieres subirme, mustrame otro lugar, sin lugar te diré, llévame hasta el final, pero no me dejes sin tu amor. Si nos llevas no queda nada, todavía me sobran las palabras, voy, voy a vos. La guerra terminó, hay cazafantasmas en esta habitación, esto no parece demasiado normal, por favor, llámenlo, que esto termine como la televisión. Este es un día cruces y mi cruz es tu ideal, y solo un milagro puede hacerme reaccionar. Yo sigo y no paro hasta verte enloquecer, vos con tus delirios me estás reventando de frustración, cargando culpas por vos, que estás haciendo que la pase tan mal. Si alguien me cura su amor, y dura toda una eternidad, me voy a pedir un deseo que quiero olvidar. No está muy bien, puede darnos una palabra mejor, y yo sé que son felices, pensar en que estoy vivo, pero es mejor que robar un día. Hay tanta gente que no van a ser, en este mundo como vos y yo. No hay lugar, como esté sin luz, como esté con vos. No hay lugar, como esté sin luz.